Hola, hola mis campitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Zayda ZC. Y el día de hoy, aprovechando que este platanito se ha virado, voy a hacer unos deliciosísimos bolones con relleno de pollo. Así que, manos al platanito. Bueno, y de paso les explico una de las razones por las que se viró el plátano, es porque le entró un bichito, que aquí en Ecuador nosotros le decimos cochinilla. Y si alguien sabe cómo matar esta plaga, ponganme en los comentarios, por favor. Ahora sí, cargamos el platanito. Y nos vamos. Y para esta receta, que es totalmente a mi estilo, vamos a necesitar platanitos, que son los que traímos de 100, ya están peladitos. Cebolla, ajo, pimiento, pasta de maní, zanahoria, alberja, huevitos, aceite, manteca de color, sal, orégano y comino molido, pollito y mantequilla. Una vez ya presentados todos los ingredientes, manos a los futuros bolones. Prendemos el fuego. Ahora vamos a poner a cocinar el plátano, el pollo y la alberja con la zanahoria. Pero antes vamos a colocar unos ajitos machucados, el plátano y en el pollo. También vamos a colocar aquí orégano y comino. Ahora sí, lo que le da más sabor a todo, que es la sal. Y aquí en la alberja y en la zanahoria solo vamos a poner sal. Así vamos a colocar el plátano. Metemos más leña para que arda bastante y se cocine rapidísimo. Y aquí voy a ponerle. Mientras se cocina lo que está en el fuego Voy a seguir picando la cebolla y el pimiento Para elaborar el resino Le voy a picar en cuadritos Y también voy a picar ajo También en cuadritos Como ya se cocinó el pollo Y la alberja Y la zanahoria Ahora lo que voy a hacer es desmontar el pollo Y picar la zanahoria Empecemos desmontando También ya cociné los huevitos También voy a picar Ya que tenemos todo listo Vamos a empezar a hacer el relleno Primeramente vamos a freír La cebolla, el pimiento y el ajo Con un poquito de sal Manteca de color Y un poquito de aceite Vamos a hacer nuestro fogo En este estado ya colocamos el pollo Movemos un poquito Ahora colocamos lo demás Y así es como nos queda Nuestro relleno Ahora aplastamos los plátanos Aquí van a sacar músculos Full porque necesitan fuerza Bueno ya he terminado de aplastar todos los platanitos Ahora voy a poner unas Dos cucharaditas de mantequilla Una, dos Y maní Pasta de maní Pasta de maní Ahora sí Amasamos Ahora voy a parar el sartén Con un poco de aceite Para que se siga calentando Mientras yo voy a formar los bolones Así es como quedó nuestra masita Ahora vamos a formar los bolones Hacemos una bolita Hacemos un hoyito Y colocamos nuestro relleno Y colocamos nuestro relleno Vamos Y sellamos Y nuevamente volvemos a formar Una bolita Aplastando bien Para que al freír No se nos vaya a abrir Y así es como Quedan Listitos para freír Así haremos con toda Nuestra masita Ahora sí vamos a freír Pero antes les quiero dar Un tip muy importante Que es Que vamos a bañar Los bolones En la clara de los huevos Para freír Para que no absorba Mucho aceite Ya que cuando se fríe Directamente Absorbe mucho aceite Y es un poco Dañino para la salud Así que vamos A bañarlos Bien bañaditos Hasta los bolones Se bañan aquí Y colocamos Y vamos Por los demás Lo dejamos Y damos la vuelta Y esperamos Y esperamos Que se fría Para ya lo que Comerlo Sacamos Para proceder A servir Ya serví Ahora voy a dar Gracias a Dios Para luego Disfrutarlo Amén Ahora sí Buen provecho Miren esta delicia Están bien suavitos Bien suavitos Está delicioso Delicioso Con agüita De jamaica Está delicioso Delicioso Campitos Hasta aquí ha llegado El video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo También que pongan En práctica El tips Que les di Ya que es un bolón Súper rico Y sano Porque miren Todo el aceite Se queda aquí En la capita Y adentro No tiene Nada Así que Háganlo Háganlo Que es Muy pero muy Delicioso Y además de todo El plátano Tiene una vitamina Pero muy pero muy Buena Así que les mando Muchísimos besos Y muchísimas bendiciones Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!